Su propuesta de moda es una de las más esperadas por la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, Rafinata. La colección Primavera-Verano de Rafinata va ganando la pantalla de Simplemente Corrientes, con texturas y géneros más livianos, además de colores que serán tendencia esta temporada. El nude es una de esas tonalidades que bien vale la pena. Suave y delicado, sigue la figura de nuestra modelo en un diseño cortado en doble capa de gaza con cintura marcada y tajo lateral pronunciado. Sencillo, pero atrevido. En esta pasada, la responsable del espacio de moda luce una camisola de seda natural en una paleta de colores que incluyen matices de azules, camel y ocres en perfecto composé de rombos. El pantalón de jean chupín le da un touch de ligera informalidad. ¿Qué le parece este diseño de dos prendas que incluye el crock top y la pollera acampanada, bien armada con faldón, en una fantasía primaveral que amalgama rojos, verdes y amarillos? Es una creación que lleva el sello de Liliana Claus, la nueva marca que incorporó Rafinata para la temporada estival. El pantalón palazo es uno de los ítems imprescindibles en el guardarropas de primavera. Es elegante, versátil y permite una variedad de combinaciones. El que le mostramos va muy bien con la remera blanca de modal con spandex, cuya sencillez se realza con el volado de gasa con aplicaciones de perlitas plateadas. Le recordamos que el domingo 1 de octubre, Rafinata participará del desfile de temporada que propone AB Accesorios, en el que compartirá las principales tendencias, pudiéndose adquirir también allí las tarjetas que tienen un valor de 400 pesos.